¡Gracias! Mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz Y vamos con nuestro Top 3 de la semana En el número 3 por décima semana consecutiva ¡Qué fuerte que marcha! ¡A girar de los Top 4U! ¡Ay! Cuidado que me vas a dejar ciega Y harás fotos luego Que me ha dicho un amigo que entramos en la lista ¿Un amigo? ¿Qué amigo? Vamos con el número 2 Donde, menuda novedad Están los Top 4U con su balada Un Beso No os distraigáis porque después vamos con el number one Aquí está, el momento soñado Nosotros por fin por delante de esos niñatos Bueno, hoy técnicamente han aparcado de detrás ¡Chuparos esa! ¡Ay! ¿Qué he dicho? Y vamos con el número 1 indiscutible de la lista Novedad esta semana Nunca un tema ha entrado con tanta fuerza Desde el año 1970 Lo he guardado por un momento histórico Sujétalo en alto que te saco foto Espera, se ha cambiado bueno Ah, no, era el otro ¿Cuál era? Bueno, da igual, es que estoy muy nerviosa Y el número 1 de esta semana es Eléctrica El nuevo tema de la... ¡Ah! Increíble, por primera vez un único grupo Copa los tres primeros puestos de nuestra lista ¿Y nosotros? Y hoy cerramos nuestro programa con una novedad Entran en la lista Los Cuervos Ocupando el último lugar El puesto 1999 Estos chicos son conocidos Los teladeros de los Pop for You Bueno, pensadlo positivo Estáis en la lista Y no podéis caer más bajo Bien, y vamos ya con su tema que se titula Eh, perdón Vaya, el realizador nos dice que se han caído de la lista Bueno, en su lugar entra el Orfeón de Covadonga ¡Ah! Ánimo, chicos Si es que lo que se lleva ahora es el Pop Pero si tocasen rock les aplastaríes con unas riffs ahí ¿Qué? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿El qué? ¿Esto? Marcos Marcos Cállate Lucas Espero que tengas ganas de trabajar esta semana Porque tengo un encargo para ti ¿Lista? ¡Allá va! Ya está Eso es todo ¿Qué esperabas? Hombre, francamente, algo más espectacular No sé, algo así como con mil cables y antenitas Pero una jarra ¿Qué hay dentro? ¿Agua? A ver, el agua es para disolver el heavy nitante integral reversible ¿Tú no querías que los Pop for You tocaran rock? Pues con esta pastillita Convertiremos a los Pop for You en heavies de pura cepa Y a su lado, metálica Será mantequillálica Oye, pero seguro que funcionará, ¿no? Porque aún recuerdo a tu esmalte de uñas imborrable Que atraía a las avispas y tuve que estar todo el verano con guantes A ver, soy un científico He hecho miles de pruebas antes de llegar a la solución Como mamá vea esto Te va a borrar la nuca collejas Tranqui, el efecto dura un par de semanas Ahí viene Déjame hacer los honores a mí No vuelvo a correr con Alice 20 kilómetros y se va contando chistes como si nada Yo estoy tan cansada que tengo agujetas hasta en el alcance Martín, necesito beber algo Y pues qué mejor que un vasito de agua fresquita, ¿eh? No, yo prefiero vaquitos Yo también Uy, está caducado ¿Eh? ¿O es un zumo? ¿O es un zumo? Se ha terminado Pero bueno, que si no queréis el agua Me la llevo para regar las plantas ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Has visto cómo se ha quedado la peña mirando mi burra? Si es que el faro de la calavera le queda da buti Ha funcionado Te lo dije Esto hay que celebrarlo Maica Tres limonadas bien fresquitas ¿Limonadas? Me lo da moñada, tronquita ¿Qué vas a coger fuerzas para ir a saltar la gomba con las otras dos? ¿Los niñas? Anda, si es marcos ¡Pero cómo que paz! ¿Pero qué os ha pasado? Si parecíais los primos pobres de los cuervos ¿Y eso qué es? Un tatu ¿A qué mola? Mira, los huesos se mueven si saco bola Y voy a tener que hacerme yo uno igual Con el miedo que me dan las agujas Anda, pibita Ponos algo fuerte Tres zumos de tomate Pero cuando hable de pimienta y de abajo, ¿eh? Oye, oye, que hagamos nosotros primero, ¿eh? Cuerbita, cierra el piquito Que no tengo tiempo para pringados, ¿eh? ¿A quién llamas tú pringado? A vosotros ¿Algún problema? No, no, no Era solo por confirmar ¡Pah! Sí, señor, que empiece el carnaval Que aunque estemos en Málaga El próximo concierto es... El próximo concierto es... ¡En K.I. ¿Pero de qué vais vestidos? Si no, deja de menearte ya que me están mareando A ver, mañana no cambio de planes Nada de pop Nosotros nos vamos a dejar las uñas en la guitarra Estaba tocando rock Pero rock del duro Más duro que el turrón Más duro que el turrón duro Pero, pero... ¿Cómo que se acabó el pop? Si vosotros sois los pop for you No, ya no Ahora somos los... Rock for you ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué? Las cosas van a cambiar Carmen Sí Oye, ¿cuánto nos costaría reimprimir las entradas para el concierto de Cádiz? ¿Qué? Chicos Sin que sirva de precedente Pero es la primera vez que estoy deseando ir a un concierto de los niñatos Oye, tronco ¿Cómo va el asuntillo este de las mascotas? Pues el asuntillo está muy parado Es más, me niego a conseguirte ratas y murciélagos ¡Es un asco! Bueno, pues ahí los tenéis Bien calentitos Un nuevo público Sí Esta gente odia el rock and roll Y el reggae también Chicos, chicos Yo entiendo vuestro rollo ¿Pero estáis seguros de lo que hacéis? El público está que muerde ¿Por qué no tocáis lo de siempre? ¿Lo de siempre? Sí ¿Qué dices, tío? Que esa peña en un minuto va a estar gritando ¡Rock for you! ¡Rock for you! ¡Rock for you! ¡Rock for you! ¿Qué pasa, peña? ¿Estáis listos para un poco de rock and roll? ¡Pues arriba, sus puñones! ¡Woo! Si tendría que haberme metido a charcutero Como mi primo Alfonso Tranquilo Será rápido Vaya Lo siento Al final han sido dos horas de agonía Aunque en realidad no lo siento en absoluto Por fin los pop han mordido del polvo ¡Os lo dije! Que con una risa y... ¡Qué lobo trae! Bueno, vale ya, chaval Que para chirridos de cigarra Ya he tenido bastante con los del escenario Estoy fundido Toma, pilla que no puedo con mi alma No os conformáis con dar un espectáculo lamentable Sino que ahora destrozáis una guitarra ¡Dos guitarras! Las guitarras se han sacrificado por el rock todopoderoso Lo que pasa es que esta peña no está preparada para rock for you Ya te digo Los fans dicen que van a devolver las entradas del próximo concierto ¿Qué? Menos mal que la letra pequeña dice que no se admiten devoluciones Bueno, y ahora a relajarse y a tomarse una duchita Que debéis de estar muertos Y no lo digo solo por el olor ¿A ducharse? Sí, claro Y si quieren me lavo los dientes, me pongo el pijama y me meto en la cama ¿Pero tú quién eres? ¿El manager de los loonies? Venga, vámonos Rock for you Rock for you Rock for you Vaya, eh Parece que esto va a hacer que cambien muchas cosas en esta gira, ¿no? Pues sí Y esto deja la cosa bastante complicada para vosotros Porque ¿quién quiere dos perros iguales cuando ya tiene uno? ¿Qué? Pero entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Eh? ¿Nos van a despedir? No He pensado una cosa mucho mejor Sí Beso Se ando junto al mar que puede cambiar Un beso ¿Por qué no probar? Dejaste llevar No dejemos escapar esta oportunidad Tu y yo junto al mar que puede cambiar con un beso Muy bien, perfecto Eso es, perfecto Eso sí, un poquito más de... de falsete Tipo bichis ¿Eh? Si al frente tú vas, un paso me das Una cosa así, ¿eh? No puedo ver esto, no puedo Me marcho, se espero en la furgo, pero no puedo Venga, vamos, que ahora os toca a vosotros, vamos Se al frente tú, un beso das Una amistad, no perderás Bueno, pues eso es, venga, vamos a ensayarlo todo desde arriba, ¿eh? No me sentía tan humillada desde aquella vez que nos tiraron tomates y luego nos hicieron limpiar el escenario Chicos, vamos Podríamos llamarnos los cuervos ¿Qué les parece? Eso va a ser que no Bueno, Sara, ¿piensas que esto solo va a durar un par de semanas? ¡Rap for you! Tú, huélvita, cierra piquito, ¿eh? Más duro que el torrón duro No, pibita, ponos algo fuerte Voy a subir, ir, ir Y no pararé Como un coer que a las estrellas Yo llegaré Voy a subir Que vais a coger fuerza para saltar Mundo entero bajo mi... ¡Rap for you!